¡Suscríbete al canal! ¡Esos malditos mecios nos tienen rodeados! ¡Estén alerta! ¡Escojan sus flancos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Han lanzado una bomba! ¡A cubierto! ¡Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire! ¡Han lanzado una bomba! ¡A cubierto! ¡Nos ataca un caza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.